Mujer ideal Amores y eres tan gentil, belleza tal, que a la natura das la brisa pura, mujer sin igual Bella mujer, bella ilusión, en mi canción le digo mi querer Dulce cantar del paria soñador, que el corazón te lo viene a brindar Música Mujer ideal, angelical, es tu ternura, belleza sensual, admiro siempre tu hermosura Que cual las flores brindan tus amores y eres tan gentil, belleza tal, que a la natura das la brisa pura, mujer sin igual Imagen sos del trovador Dulce cantar, que al triste hace alegrar Divina flor, criollita sin igual Del soñador, que hoy te vino a cantar Dulce cantar, que al triste hace alegrar